Dado que el planeador se posó en este lado de la pista, hasta hace unos minutos estaba aquí la máquina que jala para el despegue. Bueno, en este caso el planeador se va a quedar aquí, ya incluso se movió la oficina móvil para este lado, todo se vino para acá. Y en donde estábamos hace unos minutos, la máquina, allá vemos el tractor con la máquina jaladora, se va moviendo para colocarse justo donde estábamos y hacer la operación a la inversa. Esto no suele suceder, pero por alguna razón fue necesario hacerlo así.